Desde temprana hora, alumnos, maestros y padres de familia evacuaron el edificio de la primaria Adolfo López Mateos de la colonia Grajales luego de que se percibiera un fuerte olor a llanta quemada, lo que provocó síntomas de intoxicación en algunos niños. Según datos proporcionados por la profesora Sandra Luz Ordaz Cabrera, fueron ocho niños y la encargada de la dirección de la escuela quienes fueron trasladados para recibir atención médica porque presentaban síntomas como náuseas, mareo, vómito y dolor de cabeza. Esta situación alertó a las autoridades quienes acudieron a atender a los menores de edad. El jefe de la unidad de protección civil Teresa Zúñiga señaló que los directivos de la primaria Adolfo López Mateos pueden demandar si así lo desean y así multar a la persona que quemó las llantas y provocó estos daños a la salud. Bueno, en este caso ellos tendrán que presentar una demanda formal ante la Fiscaría ya que esto provocó que varios niños se intoxicaran, entonces esto sí procede, sí procede en caso de que ellos quieran hacer su respectiva demanda. Señaló que quemar este tipo de productos sí provoca daños a la salud y el medio ambiente, por lo tanto exhortó a las personas a evitar este tipo de prácticas y sobre todo que los vecinos presenten la queja en la Dirección de Medio Ambiente y Ecología cuando detecten que alguien hace una quema de este tipo. Dijo que esta no es la primera vez que ocurre algo similar, ya que hace unos meses una empresa que se ubica del otro lado del río quemó Chapopote. En esa ocasión porque fue la única escuela que dos o tres niños al parecer se sintieron mal pero no fue positivo porque nosotros acudimos y verificamos que no era así, reportaban que niños que se habían intoxicado pero no había más de cuatro, entonces las demás escuelas pues no tuvimos este tipo de reportes, pero ya fuimos a checar en donde efectivamente están haciendo lo que es el asfalto, material para carretera, entonces se les exhortó a la empresa en donde no podían hacer ese tipo de quema ya que por el humo hay ciertas reacciones en las personas, medio ambiente y ecología también ya hicieron lo propio, entonces para nosotros como Protección Civil estamos al tanto de que esto no vuelva a suceder pero como lo del día de hoy que fueron ocho niños que se sintieron con mareos, algunos vomitaron y otros con dolor de cabeza, etcétera, de ocho niños que fueron canalizados al hospital, entonces ahorita tenemos por ejemplo ese tipo de reportes que tenemos que determinar cómo va a quedar todo esto ya que al parecer fue provocado lo que es este quema de llantas. Por su parte el comandante de bomberos Anastasio Cruz Lucas recomendó también evitar la quema de llantas porque ocasionan problemas graves a la salud. Pues se le recomienda, ya que los vecinos informaron que los de la vulcanizadora que están ahí cerca tiraron llantas, pues se le recomienda que a los de la vulcanizadora principalmente que ya no estén tirando las llantas ahí en los terrenos baldíos ya que son materiales hechos con hidrocarburos y por eso son materiales tóxicos. Tras unas horas los menores de la primaria de López Mateos de la colonia Grajales fueron dados de alta luego de que recibieran atención médica, lo mismo ocurrió con la encargada de la directa y debido a que se suspendieron las clases, será hasta este jueves que el comité de padres de familia y maestros determine que hacer ante la situación que puso en riesgo la vida de los estudiantes. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.